Y no vale el noticiero, ¿no? Porque se probó con Diego Leuco, con Geuna y quizás no fue lo que se esperaba. Bueno, Diego y Luciana le pusieron su impronta personal. Ellos entendieron que después de la serie de Leuco, si no eran los dos, no valía la pena continuar. Pero hicieron mucho Diego y Luciana. Nos tocó una enorme responsabilidad para ver qué cosas nuevas vamos a hacer. Lo estamos analizando, lo estamos viendo y eso nos genera un enorme entusiasmo. Todo lo que hagamos lo vamos a hacer en conjunto. Va a ser el producto, un trabajo de equipo. La nueva dupla, Mónica César, ¿se puede decir eso? Esa dupla es legendaria, histórica, insuperable. Y aprovecho para mandarle un gran cariño a Mónica, ¿no es cierto? Porque ellos fueron la base fundacional de todo el espíritu y la marca de Telenoche, que después continuaron María Laura y Santo. Pero ellos fueron fundacionales y es una marca, es una vara altísima. Nelson, ¿qué sentís cuando diferentes colegas, muy reconocidos, admiran que estés vos ahora bajo la conducción y al mismo tiempo dicen ¿era momento que vuelva a conducir una persona con la trayectoria que tiene Nelson Castro? Y al mismo tiempo te comparan con Diego Leuco diciendo que era tu lugar este. No, Diego lo hizo muy bien, es una persona muy joven. ¿Sabés que a mí no me gustan las comparaciones? Yo solamente lo que hago es agradecerle a todos, a todos los colegas, el estímulo que representa para mí su generosidad y valoración. Y también la responsabilidad que eso representa. ¿Es una revancha en tu vida esto, Nelson? No, no, no tengo animo a revancha. Yo cuando dejé la tarde de TN lo dejé por propia voluntad, por algo, habíamos cumplido un ciclo. Y yo quería además hacer otras cosas que después aparecieron en el corresponsal, que de continuar haciendo eso no hubiera podido hacer. Y ese era el momento para hacerlo. Así que yo estoy muy feliz con lo que mi carrera me ha deparado. Y agradezco mucho a toda la gente del canal, a Ricardo Rabanelli, en su momento a Carlos Delía, a Ezequiel Sanitsi y todo, la confianza que me han depositado. ¿Te sorprendió y te gustó algo de Diego Leuco que dijiste, esto lo voy a seguir manteniendo de su conducción? Muchas cosas. Diego es una persona de una gran versatilidad, de un fantástico humor, de una gran amplitud de criterios. Y creo que esto es lo que representa el desafío de hacer Telenoche. Telenoche es un noticiero vasto, amplio, y vamos a tratar de darle esa mirada abarcadora. Mati. Que exige un noticiero de televisión que sea un presumen de la realidad. Matías. ¿La mejor dupla te tocó? Yo estoy muy feliz de estar con Dominique. Dominique es un ser de luz. Qué lindo. Matías, ¿me escuchás? Conocimos hace mucho tiempo, de una espontaneidad, de una gran calidad profesional, y además, y fundamentalmente, una gran persona, un ser humano sensacional. Y para cortar un poquito el tema este, cuando muchos hablan de que Telenoche estaba en picada, y en cierto modo era un volantazo, un volantazo para volver a posicionarlo. ¿Qué sentís cuando hablas de eso? Que quizás muchos dicen, que el rating no acompañaba Telenoche. Mirá, por supuesto que el tema del rating representa un problema que hoy está teniendo, un tema que está afrontando todo Canal 13, no era un tema de Telenoche. Son momentos que exigen trabajo, análisis crítico, autocrítico, y búsqueda de superación. Representa precisamente lo interesante del desafío, de llevar esa nave insignia de la televisión argentina, no solamente de Canal 13, adelante. ¿Hay tranquilidad o es un desafío que genera mucho también nerviosismo en tu carrera, con la experiencia que tenés? No, a mí los desafíos, nada que sea un desafío, me genera ansiedad, temor y nada. Es como lo representó ir a cubrir a la guerra de Ucrania, a mí los desafíos me estimulan, me dan mucha adrenalina y mucha felicidad. Me encanta esto, me gusta que estemos acá conectados con vos, estamos al aire también, seguramente, con Karina, y es un momento importante tenerte. A ver, te vamos a escuchar, ¿eh? Sí, a ver Nelson, escuchás un poquito. Hola, Nelson, bien, felicitaciones. Un gusto saludarte. Gracias, igualmente Nelson, estamos muy felices con tu llegada. Esperá, que yo lo voy a ayudar, porque a mí también me pasan, así que me pasan todo el tiempo. Ahí está Nelson. Sácame los auriculares. Ahí se acomoda, esto es... Tener cancha, tener horas de vuela. Ahí está. Nelson, te decía, felicitaciones, nos encanta que estés... No hay forma, vamos de vuelta. Ahí estamos esperando que se acomode. Decenas de veces. Sí. No hay ningún problema. Te escucho, ¿sí? Hola Nelson, ahora sí, te saludé como ocho veces, voy de vuelta. Felicitaciones, me encanta, nos encanta que hagas tu desembarco en Telenoche, que es el programa de Canal 13. Y lo que te quería preguntar es, ¿cuánto te afecta la presión del rating? Vos sabés que nos movemos en un medio en donde el número pesa. Y bueno, ¿cuánto juega en vos? A mí no me genera ninguna presión. Y no porque lo ignore. Sí. Mi preocupación es poder generar productos de buena calidad. Y en eso, Dominique, lo compartimos. No somos ignorantes de lo que significa el rating, pero nosotros trabajamos, y esto lo hemos hablado con las autoridades del canal, con el objetivo de generar un producto. Y estamos convencidos que si hacemos un gran producto, el rating va acompañando. Así que a mí no me genera ningún problema. Me dice cosas que tuvieron gran rating, otras cosas que no la tuvieron. Así que son los avatares, y esto nos ha pasado a todos, son los avatares que hoy tiene la televisión. Por eso, habiendo pasado por todo eso, mi objetivo, el objetivo nuestro, de todo el equipo, de todo el equipo, es hacer un producto de la mejor calidad posible. Sí, y no tenemos dudas en que lo vas a hacer, Nelson, con tantas horas de vuelo en televisión, en la radio, tantos productos que has hecho. ¿Vos soñabas? ¿Estaba en tu lista de deseos conducir y estar al frente de Telenoche? No, no estaba. Para mí fue una sorpresa absoluta. Yo terminé el año teniendo una salida lindísima con Luciana Géuna, a quien le mando un beso, que es un fenómeno también, y Diego Leuco. Así que hice la última salida de Telenoche, el viernes 30, en medio de la bomba de Ucrania. Así que, imagínate que no imaginaba ni este enero ni lo que vendrá. Estaba con otras expectativas y estábamos con otros proyectos en el canal. Pero bueno, la vida es así y con mucho gusto, como decía aquí, enfrento el desafío. A mí los desafíos no hacen otra cosa que estimularme. Nelson, te hago una preguntita y después mis compañeros también quieren preguntarte algo. Pero digo, ¿qué opinás acerca de esta modalidad? Porque la verdad, en la historia de Telenoche y de los conductores de Telenoche, últimamente no se han podido despedir de la audiencia los conductores. ¿Qué opinás al respecto? Mirá, sí, son circunstancias porque además ahí hubo tanto la renuncia de Diego como de Luciana. Así que, por supuesto que no te puedo decir nada porque son las circunstancias que se dieron, me sorprendieron a mí, creo que nos sorprendieron a todos. Sí. Realmente, ¿no? Así que es lo que te puedo decir de lo que ha sido esta vivencia, ¿no? Realmente, además le agradezco mucho y aprovecho a Luciana que ayer me escribió, a Diego Leuco también, y todo lo que hemos recibido de ellos son personas a las cuales quiero mucho y valoro mucho. Bien. Nelson, tuvimos la oportunidad de verte como el corresponsal en los lugares más inverosímiles, pero donde estaba la noticia, ¿no? Y muchos se preguntaban, por una cuestión supongo yo, que de prejuicio, que te veían más en un lugar de conducción que de estar pululando por el resto del mundo en los lugares más terribles. ¿Vos cómo viviste eso? Porque cuando algunos lo ninguneaban, otros lo enaltecían. Yo quiero saber en qué lugar te ubicás vos a esta altura de tu carrera. Mirá, con gran felicidad, son todas cosas que yo pedí hacer. Nadie va, ningún periodista va a esos lugares, y te agradezco la pregunta, contra su voluntad, porque bueno, ustedes vieron los lugares donde estuvimos, ¿no es cierto? Así que ese era un desafío de mi vida, y por eso cuando terminamos a la tarde ese era un proyecto que veníamos hablando con Ricardo Rabanel, y en su momento también con Carlos de Lía, y que, digamos, maduró durante mucho tiempo y que nació con lo que fue aquella cobertura que a mí me marcó, y para mí fue histórica por el destino, que fue la caída de las Torres Gemelas en Nueva York, ¿no es cierto? Así que este era un proyecto que yo tenía, que me interesaba muchísimo, y que tenía que ver con algo que no todo el mundo conoce. Yo, en mi carrera profesional de preparación, yo tuve la enorme fortuna de hacer una beca en los Estados Unidos con el WordPress, que me permitió trabajar. Yo trabajé en la NBC, trabajé en la CBS y demás, y yo mamé lo que representa poder trabajar en esas organizaciones haciendo grandes coberturas. Yo estuve en la cobertura del terremoto de México. Así que tenía ese anhelo de hacerlo por el 13 y por 10, así que fue una enorme felicidad poder hacerlo, y sí, por supuesto, con la repercusión que afortunadamente tuvo, que son cosas que eso sí, uno aspira y después no sabe cómo van a ser, ¿no? Total. Nelson, ¿cómo estás? Soy Diego Esteves. Quería preguntarte... ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bien, si considerás que el cambio en el noticiero fue demasiado abrupto, digo, viéndolo a la distancia, ¿y cómo pensás dirimir este conflicto que se ha planteado entre dos generaciones, lo que se llamó la vieja guardia, y quizá los identificados con el grupo Lanat, aunque lógicamente hay otros jóvenes que no han trabajado con Lanat y lo hacen igual de bien? Mira, muy interesante esto, que también son cosas que uno ve y leyó. Nunca tuvimos eso en el canal, yo nunca lo viví, así que nunca lo viví, una integración absolutamente muy buena con todos, ¿no? Y creo que es interesante observar a veces todas estas discusiones que se dan mediáticas, que forman parte también de lo que es la especulación, la vivencia, y demás. Yo nunca viví eso, ¿no? Y siempre recibí un trato fantástico de todos, de María Laura, de Santo Viasati, de Diego, de Luciano, y todos trabajamos juntos. Por supuesto que en la búsqueda que hoy significa la exigencia de hacer televisión, en el medio de los cambios tecnológicos que significa una revolución, vos vas buscando caminos. Bueno, y en eso estamos todos, en eso estamos todos. Hay una cosa muy clara, no hay una receta fija, no hay una receta matemática para saber cuál es el camino a hacer. Así que lo único que nosotros podemos ofrecer es trabajo. ¿Y van a volver a lo clásico? ¿Esa es la idea, según pude saber? Mirá, mirá, vamos a buscar, vamos a ir buscando formas. Por eso digo, hay un elemento muy importante que va a ser la base en nuestro trabajo y que responde un poco a tu pregunta que es muy interesante. ¿Qué es el trabajo en equipo? Telenoche tiene un equipo de productores fenomenales, algunos de los cuales conozco y otros de los cuales voy a ir conociendo porque yo no los conocía a todos, en donde hay gente más experimentada y gente joven. De esa amalgama, de esa amalgama va a salir el producto que hagamos. Así que lo que vos marcás es muy interesante. Y yo lo estoy viendo en las discusiones, a pesar que está en el periodo de vacaciones, no están todos, viendo las posturas diferentes de gente, de quienes son más experimentados y otros jóvenes en cuanto a su aporte. Y se generan discusiones muy interesantes. Y eso es lo que vamos a tener como filosofía enorme. Mira, yo siempre planteo esto, ¿no? Melton. Esto es... Sí, te escucho. Sí, perdón, perdón la interrupción. Primero felicitarlo, le habla Luis Bremer. No quiero dejar escapar este pie que me acaba de dar, ¿no? Repitió tres veces, hacer en conjunto trabajo en equipo. Dos preguntas en una. Primero, ¿en algún momento en Telenoche primaron los personalismos o los narcisismos contracturados? Y la segunda pregunta, que yo lo llamé artísticamente, digo, la maldición de Telenoche. Hay personas legendarias, como Santo, como María Laura Santillán, ahora Diego y Luciana Geuna, que se van sin saludar, sabiendo de su prolijidad a la hora de trabajar, su respeto en las formas. ¿Le parece bien eso? ¿Qué es lo que yo no domino? Mirá, a mí me hubiera encantado que todo el mundo salude y demás, digo, pero por supuesto son situaciones que yo no domino y por eso lo que hicimos, además con Dominique el otro día, fue recordarlos a todos, ¿no es cierto? Porque nosotros somos herederos de esa historia y en eso lo queremos marcar para dar precisamente el testimonio de lo que ha sido esa historia y esa presencia, que está muy vigente. Yo nunca viví ningún personalismo en lo que me tocó así y trabajar con Telenoche. Pero por eso te digo, el desafío que tenemos, ustedes saben que una de mis pasiones es la dirección de orquesta. Sí. ¿No? Y un noticiero es como una orquesta sinfónica. A nosotros nos toca ser quienes tengamos, uno tiene la batuta, la batuta no subordina, la batuta guía. La batuta lo que hace es que todos puedan actuar bien y todos se sientan importantes y con esa filosofía sinfónica vamos a trabajar. Qué hermoso, me encanta esa imagen. La última de aventura y lo liberamos. Y Nelson, ante todo, un abrazo grande y una alegría, ¿no? Saber... Gracias, ¿qué tal Luis? ¿Cómo te va querido? Gracias por tu cariño. Bien, bien. Celebro este lugar altamente merecido sin hablar en contra de Diego Leuco a quien también respeto y mucho. Lo que te quiero preguntar es hoy en ese lugar, en esos zapatos, en esa cúspide pirámide, ¿volvés a la calle? Porque muchas veces la conducción te quita espacios y te quita... Sí, sí. Es decir, vos siempre has sido gente de calle, ¿no? Y eso te hace lugar también. Es muy interesante y te agradezco también la pregunta. Esa va a ser una de las cosas que vamos a hacer y que con Dominique hemos hablado y hemos hablado con Ricardo Rabanelli y también con Díaz Mormina, con César Rodríguez, con Enrique García. Vamos a estar en la calle con, por supuesto, los momentos que representen que la conducción de Telenoche salga a la calle, pero eso lo vamos a hacer porque es algo que sentimos además, ¿sabés, Luis? Y que es muy importante y porque yo creo que jerarquiza, ¿sabés? Así que eso lo vamos a hacer y lo van a ver en pantalla con un elemento, digamos, normativo. No será todos los días, pero cuando los hechos ameriten, nuestra idea es que estemos en la calle. Ahí te damos un fuerte aplauso, Nelson. Todo nuestro cariño. Gracias por estos minutos que nos has regalado. Gracias a ustedes por el cariño. ¡Está muy contento! ¡Está muy contento! Absolutamente, Luis. Así que les mando un saludo a todos. Gracias por el cariño. La agrego a Dominique, que realmente también es receptora y agradecida de todo esto. Así que les mando un beso grande. Muchísimas gracias. Gracias a toda la gente del canal. Gracias a vos. Gracias a todos. Y hay una cosa muy importante. Sigamos trabajando todos, que eso es muy importante. Totalmente. Un beso agrandote. Ahí está.